de la Ciudad de México, la salud de Hombra Cuevas, en Calcetra, de Jodetejo. Continuamos encabezando el operativo Diamante, el cual va a seguir recuperando espacios públicos al beneficio de todas nuestras vecinas y vecinos. Vamos a retirar esta pérgola, pero además esos muebles que están anclados en la banqueta. Ellos tienen su establecimiento, tienen su... Pues no es conectado. Sin embargo, se les hace fácil venir, poner más muebles, poner una pérgola y afecta a los vecinos y asistentes. Vamos a seguir trabajando nosotros, a comparación de otras personas. Nosotros trabajamos con la ley en la mano. Soy una política que trabaja con la ley en la mano. Por eso hasta el día de hoy hemos ganado todas las botellas. Todas las investidas las hemos ganado, efectuamos conforme a derechos. A seguir trabajando y a dar los resultados a la gente, porque a mí me contrató la gente. Por mí votó la gente y a ellos me dejo. Gracias. 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 Gracias.